Esto es el control azul En los corazones de los videojugadores más veteranos Si esta es la primera vez que estás por aquí Me presento, mi nombre es Lestat Y te invito a que le des un recorrido al canal Y descubras por mano propia Todo lo que el control azul tiene para ti Lo maravilloso del mundo de los videojuegos Es que no importa cuantos años de experiencia lleves acumulados Siempre habrá una joya oculta Esperando ser descubierta Si ya estás suscrito al canal Agárrate fuerte y no te despegues de la pantalla Porque hoy en el control azul Te presento esta joya llamada Doble dragón neón Debo confesar que este juego Lo conocí cuando fue lanzado en el año 2012 Y al jugarlo superficialmente No me llamó la atención Incluso lo consideré como una mala adaptación De la entrega original del primer doble dragón Allanado en las arcades Pero que equivocado estaba Ya que hace algunos meses Antes de que el 2020 se extinguiera Y diera paso a un nuevo año Decidí darle una segunda oportunidad Y quedé sorprendido Tanto así Que las nuevas aventuras de los hermanos Lee Hicieron que me tragara mis palabras Y me dieron la lección De no juzgar a primera vista Un videojuego Pero la stat ¿Estos son los mismos hermanos Lee Que vimos en los juegos de Nintendo? Así es pequeño controlero Por aquí te dejo el link Para que recuerdes Esa mítica trilogía de la NES Este par de muchachos Me cae muy bien Y soy uno de sus fans Doble dragón neón No es un port Sino toda una reafinación Un nuevo dibujado Del clásico arcade Que muchos amamos En pocas palabras Es una reinvención Adaptada a la época moderna Más de 25 años Han pasado Desde que Billy y Jimmy Se enfrentaron A la banda Black Warrior Y al escuchar esto Muchos nos preguntamos Si estos dos maestros De las artes marciales Tendrán sus habilidades oxidadas O si estarán fuera de forma La respuesta Es un rotundo no Nada de eso Estos dos atemporales guerreros Están más frescos que nunca Y tienen nuevas habilidades Por enseñarnos Como en todos los juegos De la vieja escuela Acá estamos ante un beat em up Puro y duro Con todas esas mecánicas Que a los fanáticos del género Tanto nos encantan Esos son mis juegos favoritos Me parece muy bien Pequeño controlero En esta entrega Contamos con botones Individuales de puñetazos Patadas Saltos Esquivos Arranques de carrera Agarres Y uno más Para los movimientos especiales Y combinando todos estos Seremos capaces de realizar Los más salvajes combos Y combinaciones de movimientos Como en todas las entregas anteriores Disfrutar este título En modo cooperativo Es la mejor opción Ya que no hay nada más divertido Que patear traseros Junto a un amigo Además Este doble dragón neón Incluye una nueva función En la que podemos compartir Parte de nuestra vida Con nuestro compañero Y de esta manera Igualar la salud De ambos jugadores Y por si fuera poco También existe la posibilidad Que cuando la barra de vida Se vacía por completo Nuestro compañero Puede auxiliarnos Y levantarnos del suelo Para evitar perder una vida Por lo que te puedo decir Que esta entrega Aumenta todavía más El nivel de compañerismo Que el juego requiere Conservando la historia Del secuestro de Marian La novia de Billy Tendremos que salir a las calles A partir cráneos Y buscar justicia A mano propia Pero esta vez El secuestrador No es el líder De los Black Warriors Sino un nuevo villano Llamado Skullmageddon Pero las peripecias De los hermanos Lee No se limitan Únicamente A los escenarios clásicos De barrios infestados De pandilleros Aquí Viajaremos Desde las calles Al espacio exterior Hasta llegar A la guarida Del secuestrador Doble Dragón Neón Está plagado De detalles Y guiños Fácilmente Identificables Por los jugadores Más veteranos En nuestro camino Nos toparemos Con enemigos clásicos Como a Bobo Y Linda Y no saben Las sonrisas Y remembranzas Que este título Evocó en Lee Al ver La primera escena Y escuchar Por primera vez A los hermanos Lee Conversar entre sí Lo divertido De sus diálogos Y las bromas Que se juegan Entre sí Hacen que la aventura Sea aún más amena Las composiciones musicales De este título Son un auténtico Deleite auditivo Y estoy seguro Que a más de alguno Lo pondrán a mover La cabeza Al ritmo De sus melodías Muchas de las creaciones Musicales Beben de las entregas Anteriores Y aportan Muchos elementos Nuevos Que no son Para nada Pretenciosos Este Es un juego Que sin duda Debes darle Una oportunidad Y conocerlo En carne propia Y no dejarte Llevar Por las críticas Negativas Pues considero Que todos los videojuegos Me direcen Una segunda oportunidad Ya que no todos Podemos apreciarlos Con los mismos ojos Si quieres conocer más Sobre los beat'em up Por aquí Te dejo el link Directo A la clase virtual En conclusión Doble dragón neón Es la prueba irrefutable Que esta fantástica saga Permanece más viva Que nunca Y continúa siendo Uno de los estandartes Más representativos En el género De los beat'em up Hasta aquí El capítulo de hoy Gracias por formar Parte de este canal Te invito A que permanezcas Atento A todo lo que El control azul Tiene para ti Abajo En la descripción Te dejo el link Directo A mis redes sociales Por aquí Te dejo Un par de listas De reproducción Que te pueden interesar Les habla Adolestad Y esto fue El control azul Muy bien Que te dejo